señor eduardo elstein dueño de irsa 1 no 1 la mayor inversora en real estate del país yo escucho irsa igual y parece como uno de los gritos de pichu estraneo y bueno irsa irsa significa inversiones y representaciones sociedad anónima a través de irsa elstein es dueño de 15 shoppings cinco edificios de oficinas y tres hoteles y hay uno de los hoteles que tiene una relevancia muy importante para el mundo de los negocios en total cuenta con 480 mil metros cuadrados de área bruta locativa el abl en el mundo del real estate o en el mundo de los centros comerciales es toda el área que vos podés explotar o sea el área que te puede generar ingresos no el área en el que circula la gente 480 mil metros cuadrados es un montón cuando hablamos de shoppings hablamos de grandes shoppings o sea estamos hablando alto palermo alto avellaneda al corta shopping el dot patio bullrich mendoza shopping córdoba shopping el que más factura de todos es el abasto y después el alto palermo por si tenían ganas tenían ganas de saber también en mundo edificios que ahí vemos algunos tienen por ejemplo el edificio zeta que es donde trabaja mercado libre donde el 80 por ciento lo tiene mercado libre el edificio phillips que está ahí no más también en toda esa zona otro edificio también lo tienen de la paulera y también tiene el edificio el dot ahí que tienen unas oficinas al lado igualmente en el último tiempo él estuvo reduciendo muchísimo lo que es su negocio de oficinas en particular en la pandemia porque sabemos que en la pandemia muchas empresas empezaron a hacer lo del home office muchos se fueron de los centros de negocios y él redujo como casi a la mitad todo un poco se quedó con un poco más de la mitad de todos sus metros cuadrados y en cuanto a hoteles también tiene hoteles muy relevantes como el intercontinental el hotel libertador que hay un foreshadowing a algo que ya vamos a hablar lo reconocerán el hotel libertador porque los móviles de los canales de noticias estuvieron ahí todo el tiempo o no en el último tiempo en los últimos meses y también tiene el 50 por ciento del hotel yao yao ese hotel lindo que vemos acá divino en el sur quedarse ahí cuesta 500 dólares la noche si lo estaban pensando bueno piénsenlo un poco mejor y ese también es un hotel relevante pero que ya vamos a hablar sigamos con un poco con los negocios de este señor él tiene por ejemplo casi un tercio de la desarrolladora quizás a ustedes les parece una pavada esto pero la desarrolladora gcdi que en su momento se llama a tgl t que es una gran desarrolladora argentina de real estate él tiene un 27% más o menos esa desarrolladora antes de convertirse en gcdi compró la constructora caputo de la familia de nikki caputo que vamos a hablar de nikki caputo en esta en en esta serie de programas en vivo más adelante pero vamos a hablar de nikki caputo también es dueño de por ejemplo de apa que es la app de descuentos de todos los shoppings y van a los shoppings y ven apa que se yo seguramente según shopping de irsa lo más probable después también es dueño en la mayoría del banco hipotecario desde el 97 cuando hubo una ola de privatizaciones él se queda con una parte del hipotecario así que también parte importante ahí y dos cosas no menores que es que en 2016 se convirtió también en uno de los dueños de la concesión de la rural que es el mayor centro de convenciones que tiene la argentina o sea la importancia que tiene este lugar no sólo por la feria del libro no sé dónde van cuando van un evento en la rural expo agro se hace en la rural no o si no me acuerdo es el mayor centro de convenciones de la argentina importantísimo y él se queda una parte de la concesión y desde 2018 también tiene la concesión del directv arena en tortuguitas me acuerdo que yo en su momento cuando se inauguró el directv arena trabajaba en una agencia que hacía la parte de comunicación de redes para directv y y había y venía lo inauguraba sting el el estadio no tuvimos que hacer toda una campaña enorme después no soy tocó axel bla bla pero como que quedó en el olvido de ese lugar creo que tiene como una locación medio extraña para la gente no sé si se siguen haciendo tantos recitales en el directv arena me parece que quedó medio atrás además de los negocios de real estate y los negocios de centros comerciales también tiene una gran pata en lo que es el negocio del agro con crezud que significa creciendo en sudamérica por si tenían ganas de saber para que se den una idea más o menos esta empresa factura 190 mil millones de pesos si el año pasado produjo más de 700 mil toneladas de granos tiene más de 700 mil hectáreas entre argentina bolivia brasil y paraguay es enorme el negocio que tiene y además no se produce desde maíz soja sorgo girasol tiene vacas ovejas es un montón y también es dueño de una parte de agrofi no sé si alguno conoce el marketplace que también tiene un sitio de comunicación bueno 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 el vídeo ya se terminó pero sabes que podés hacer ir a ver otro vídeo del canal y sabes que podés hacer aún más importante suscribirte al canal haciendo clic en el botoncito de ahí abajo dale no se te va a agarrotar la mano hace clic suscribite sumate al mundo de las biseláneas y vas a ver que vas a ser una persona mucho pero muchísimo más feliz